A partir de este 22 de enero, Walmart tendrá disponible la vacuna contra COVID de Moderna en más de 130 consultorios adyacentes a las farmacias de tiendas Walmart Express y Walmart Supercenter en 19 estados del país. A través de un comunicado, la cadena de supermercados anunció que la vacuna será aplicada por personal médico certificado y capacitado, y su costo será de $749, con la opción de adquirir cuatro por el precio de tres. A finales de diciembre de 2023, la empresa anunció la venta de la vacuna Pfizer, por lo que ahora con la vacuna de Moderna, también disponible, se tendrá capacidad de aplicar cerca de 500 dosis diarias en sus consultorios. Para consultar estados, tiendas y disponibilidad, podrán visitar la página Walmart Farmacia. Con información de Susana Cerezo, Agencia Informativa de México. Agencia Informativa de México.